¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale vos! ¡Sabemos que la trufa, ulo, 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 que te ven con tu voz! ¿Vamos a cantar a la gallega o no? ¡Sí, a la gallega, a los pertes! ¡La gallega, a la gallega! ¡Ey, no, ey, no, ey, no! ¡Me gustan los cansebres! ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te gustan los cansebres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Johnny, vete fuera! ¡Ema, eh, ma, eh, ma! ¡Yo no quiero problemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hinto, hito, hito! ¡Me to' da' un canito! ¡Hinto, hito, hito! ¡Vamos a un canito! ¡Me to' de dónde está! Me viven, conoce a los pibes Hurra, hurra, hurra El yo ni quiere churra Bueno, que tenga potorro, ¿no? ¿Cómo es la del papi? ¿Qué sé? Api, api, api La María que te da boca al papi Api, api, oh Api, 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 se la llevo Api, 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 se la llevo Api, tati, tati se la llevo Tati, tati, oh Tati, con nudo Tati, tati Porque los cuernos son Porque los cuernos son Los que tienen, tienes ahí tu novio Lo que tiene, tiene tu novio Lo que tiene, tiene tu novio Lo que tiene, tiene tu novio No, ahora no lo centra, que no Eso se sube Fíjate que dentro de tu cabrero Eso no lo vaya a subir No, mira, mira ahí Sube el nivel Si Lo vamos a subir 1 1 1 2 2 2 2